¿Qué es la política institucional? Lo existente de gestiones anteriores que dieron marco a acertadas políticas de acceso a justicia, con la firme voluntad de mantenerlas y profundizarlas, y por supuesto, erradicando o removiendo viejos estilos obstaculizantes de mejores prácticas de gestión. Que se traduzcan en beneficios que aporten y provean resultados concretos para los habitantes y ciudadanos de nuestra provincia, que merecen las políticas judiciales más modernas y de mayor profundización de los valores democráticos. Cambios. Cambios que deben traducirse en políticas públicas. Políticas públicas que deben ser permanentes. Dejar el mero discurso para pasar a los hechos concretos y a la realidad. Nosotros consideramos que la planificación estratégica nos da marco de referencia en los asuntos cotidianos de la gestión y contribuye en el mediano plazo con el cambio de la cultura organizacional. Respetando, por supuesto, las características de las diversas circuncripciones de nuestro Poder Judicial. Entendemos también que la planificación nos permite estar preparados para dar respuestas a las nuevas exigencias. Nuevas exigencias que tienen que ver con nuevas demandas ciudadanas y con la ampliación de derechos. Esta es una propuesta que también ponemos a consideración de las instituciones vinculadas a la justicia. En la convicción de que este es un instrumento metodológico valioso para intentar alcanzar los acuerdos colectivos de mejora. Remarco nuevamente el compromiso que este Superior Tribunal tiene con el espacio de planificación. En tanto nos enriquece y nos invita a ampliar nuestra mirada para proyectar un modelo de administración de justicia que sea visualizado como lo que realmente debe ser. Una justicia accesible, cercana, que ofrece a los ciudadanos y habitantes de la provincia el resguardo de sus derechos con equidad, previsibilidad, celeridad, transparencia e independencia. Y reafirmamos nuestro compromiso intelectual con el objetivo central y político institucional de mejora continua de la gestión para que esto así sea.